poderoso poderoso el que reina por los siglos de los siglos vamos a ver quién se conecta en el día de hoy así que saludamos a todo este hermoso pueblo que va a recibir este vídeo para conocer cuál es el mejor regalo de este su amigo y su hermano giovanni villalongo cuáles el mejor regalo que yo considero vamos a ver si alguien está de acuerdo con mi mejor milagro en mi cumpleaños así que mi mejor milagro mi mejor regalo un día más en la presencia de dios miren los cielos cuentan su gloria miren esos cielos que poderoso los cielos cuentan su gloria la tierra el firmamento de sus bellas manos saludamos a todo ese hermoso pueblo mi mejor regalo mi mejor milagro la vida en la presencia de dios no hay algo más bello que cumplir un año más en la gracia y la misericordia de dios cumpliendo 44 años doy gracias a dios que me permite me permite tener esta magna celebración y les voy a contar un sueño un sueño que tuve estoy aquí en el templo les voy a contar un sueño que tuve me encuentro aquí en el área de la emisora estoy aquí en canal de bendición y les quiero contar un sueño que tuve mis queridos hermanos tuve un sueño bien poderoso en la noche de ayer y quiero compartirlo con todos ustedes al rato al rato le cantamos yo sé lo que nadie quiere cantar te estás poniendo viejo así que estamos agradecidos de dios que nuestro padre celestial nos regala un año más de vida un día como hoy en el 1977 a las 5 y 55 de la mañana carmen castillo la mujer más linda ya en puerto rico sintió unos dolores y dios me trajo el mundo a través de ella así que para cumplir esta hermosa y grande comisión de llevar el maravilloso evangelio de nuestro señor jesucristo y yo quiero que ustedes presten atención porque tuve un sueño impresionante quiero agradecer a los que están escribiendo tremendos deseos hacia mi persona sus oraciones gracias son muy muy apreciado muy apreciado y en especial la iglesia que dios nos honra en pastorear donde anoche tuvimos una fiesta pentecostal con el evangelista jerry el nieve gracias al evangelista eliezer dávila que trajo este poderoso recurso que amamos y respetamos y le pedí al señor soy este tipo de persona que cree en los sueños y ando siempre tengo una botellita de aceite ungido al lado de 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 mi mesita en la mesita de noche al lado de mi cama y siempre ando ungiéndome con aceite pidiéndole a dios que me hablen sueños y tuve tuve tito tuve un sueño bien tremendo estaba hablando con tito casi ahora face time dios te bendiga tito estamos face time otra vez tito evangelista del señor y tuve un sueño bien real bien real david pérez tuve un sueño donde me veía preso era como el sueño el sueño tenía que ver con mi vida pasada lo que tiene que ver con con narcóticos con el sistema del bajo mundo y recuerdo que me estaban arrestando por por ciertos narcóticos pero que a la misma vez estaba como que en el presente y como que en el momento yo no podía comprender o no puedo no puedo explicar lo que se lo que se sentía o como yo me sentía cuando me estaban arrestando y yo decía como como pude llegar hasta aquí a donde estoy como yo pude permitir que que la todo esto me separara de mi familia yo recuerdo que vi a mis hijos vi a mi esposa vi al pastor gilberto fuente vi gente que conocía decía pues aquí estaré un tiempo pues porque estaba vendiendo droga y fue que dios me sacó a mí del narcotráfico y yo le decía al señor dame un sueño de regalo de cumpleaños yo tengo una relación con el señor así como de amigo así con una confianza y le decía tú sabes que los amigos en el momento del cumpleaños se dan regalo y qué sé yo y tú sabes que tienen esa carisma de tener algunos detalles yo le decía al señor dame un regalo un sueño permíteme un sueño y cuando despierto del sueño yo pude entender lo que el señor me estaba diciendo que le agradeciera en estos 44 años que posiblemente a esta edad todavía yo estuviera cumpliendo una una condena que posiblemente a esta edad yo estuviera muerto hace en 10 15 años 20 años estuviese siete pies bajo tierra sólo ya estuviese en mis huesos en lo profundo de la tierra y podía sentir ese grande dolor donde en el sueño decía dónde me llevan cuánto tiempo voy a estar aquí en esta prisión lo que yo pude evitar y es interesante mi hermana jen marí que a veces que la condición de nosotros vivir puede cambiar con tan sólo una decisión hay gente que dios no quiere que estén en la condición que están tú crees que dios está contento por la condición en que tú estás que te sientes sola que te sientes solo que estás pagando las consecuencias del pecado que estás sufriendo el dolor de tantos malos acontecimientos en tu vida tú crees que dios te quiere ver así dios no desea verte así yo me sentía muy triste muy adolorido cuando me arrestaban que le decía mi esposa cuídate cuida a los niños pero de repente era como si yo estuviese en ese viejo mundo como si yo estuviese en ese viejo mundo vendiendo droga y me habían arrestado por vender droga una cosa increíble pero que de momento mi mente se actualizaba en el sueño y era como si estuviera en el presente era un dolor tremendo en perder mis seres queridos en perder mi libertad en perder todo lo que tenía por por una condición que mucha gente no quiere cambiar mucha gente no quiere renunciar a la a la vida de pecado no quiere no quiere renunciar a lo que lo a lo que lo esclaviza en la maldad y era algo tan tremendo que que me levanté dándole gracias a dios porque no estoy en ese lugar dándole gracias a dios porque porque no estoy preso aún mereciéndolo en aquel tiempo dándole gracias a dios que que su misericordia es más grande que los cielos dándole gracias a dios porque se acordó de mí no tenía no tenía esposa no tenía hijos mi vida era una vida de perdición mi vida era una vida horrible que no se la deseo a nadie era una vida muy triste era una vida llena de agonía de frustraciones por el pecado y todo lo que gobernaba mi vida me tenía en una condición horrible crítica la cual en el sueño me llevó a una cárcel me llevó a estar preso qué duro se siente cuando se te acaba la libertad hoy me levanto dando gracias a dios porque tan solo fue un sueño un sueño que me hace recordar de donde dios me sacó un sueño que me hace predicarte hoy y decirte tenemos un dios bueno misericordioso que extiende tus días de vida para bendecirte a ti y a tu familia dios es un dios de grandes oportunidades es bueno dios es un dios que cuando usted llega a tiempo a su presencia dios hace cosas nuevas y cosas grandes hay un tiempo que hay que aprovechar hay personas que dios a través de este video le deja saber hay un tiempo hay un tiempo el cual tú tienes que aprovechar hay un tiempo donde tú tienes que aprovechar que el señor está a la puerta para cambiar el rumbo de tu casa rumbo de tu familia hay un tiempo donde usted no puede esperar resolver su problema usted tiene que avanzar y avanzar a la presencia de dios si yo me quedo esperando resolver mis problemas para buscar al señor estuviese muerto o estuviese como ese sueño perdiendo mi libertad hoy estamos de cumpleaños cumpliendo 44 años dándole gracias a dios por la libertad ahora cuál es mi mejor regalo cuál es mi mejor milagro en mi cumpleaños mi mejor bendición yo lo voy a confesar cuál es mi mejor regalo a la salvación es mi familia los nuevos creyentes en la fe la gente que nace del evangelio a través de la búsqueda a través de las prédicas a través del discipulado a través de las enseñanzas la radio la gente que se convierte esos son regalos que llegan a la vida del creyente y de los siervos y siervas del señor son son regalos que nacen pero hay un regalo que para mí es el mejor regalo es la presencia del espíritu santo en nosotros cuando usted siente esa presencia cuando usted siente esas caricias cuando usted siente esa esa compañía poderosa que siempre está con usted ese es el mejor regalo que puede tener alguien que cumple años en la vida que venga en esas fuentes del cielo se derrame toda esa agua viva en todo tu ser desde la cabeza hasta los pies que es que sientas esa presencia de dios usted se siente completo usted se siente en plenitud pero cuando no hay presencia te pueden regalar cualquier cosa material te pueden regalar cualquier cosa material cualquier cosa material te pueden regalar pueden darte el mejor obsequio te pueden hacer oye el mejor regalo en tu vida te pueden dar el mejor regalo en tu vida pero 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 todavía como que falta algo falta la presencia falta lo que te llena lo que te hace sentir nuevo completo diferente restaurado liberado que ha confianzado de forma tremenda una confianza terrible en dios donde usted donde usted se sorprende de la forma en que dios trabaja a su favor cuando usted y yo nos llenamos del espíritu santo no hay miedo en la tierra no hay temor no hay circunstancia no hay nada que te paralice porque sientes el sello y la cobertura de dios así que querido hermano que que posiblemente estás cumpliendo año también o vas a cumplir año o ya cumpliste ese año el mejor regalo que usted puede recibir es estar lleno de la presencia de dios desde la cabeza hasta los pies que el señor te regale oiga un aceite fresco que caiga sobre ti y que tú comiences a ser quebrantada y quebrantado y que esa frialdad y esa sequedad y esa flojera espiritual desaparezca si la frialdad y esa flojera espiritual te soltó pues estás recibiendo el mejor legado el mejor regalo que es la presencia de dios quiero cumplir año bajo la unción hoy tenemos el servicio de intercesión y como regalo le estoy pidiendo a dios que nos regale una de esas noches donde no tiene que haber nadie en el micrófono para que el espíritu se manifieste me encanta cuando el espíritu santo en el culto se está manifestando y que no hay nadie en el micrófono o sea dios diciendo me quiero mover quiero bendecir a mi pueblo quiero sacudir a mi pueblo quiero sacarle la paja al pueblo y quiero levantar ese trigo poderoso que pronto va a ser arrebatado así que le estamos pidiendo al señor un poderoso culto de intercesión para esta noche aquí estaremos esperando al pueblo esperando que sea una noche poderosa ya que este es nuestro mes de ayuno y oración vamos rumbo a grandes actividades para la comunidad a favor de las almas el miércoles estamos casa por casa a las seis de la tarde en Madison no se quede no importa que llegue a las seis y media siete si puede llegar antes de las seis mucho mejor por ahí hay algunos hermanos que trabajan y vamos a ir puerta por puerta ya que viernes y sábado salimos a la calle a llevar el mensaje mensaje de aliento de fe de esperanza de poder de autoridad donde las fuerzas del mal se van a sujetar todo aquel que me pueda regalar un día de ayuno por las almas escríbalo ahí pastor le voy a regalar un día de ayuno al señor en su presencia le voy a regalar un día de ayuno para reclamar esas vidas en Madison así que si alguien quiere unirse en ayuno en oración en oración de vigilia regáleme por lo menos 30 minutos de oración ese regalito ahí para el señor regáleme un día de ayuno ahí eso es lo que esperamos que usted se una en el espíritu a buscar a Dios en ayuno y oración para que Dios nos dé la victoria sin ayuno y sin oración no hay bendición no hay gozo no hay bendición del cielo este próximo viernes y sábado nos vamos a gozar nos vamos a gozar en Madison Wisconsin el miércoles para la calle la iglesia está activa no se puede dormir la iglesia tenemos que activarnos tenemos que movernos tenemos que trabajar avanzar y por eso hoy le invito a que celebre conmigo este poderoso cumpleaños va a ver si Jen Marie canta ahí canta Jen cántate un cantito ahí cumpleaños gloria a Dios aleluya así que oren por mí esperamos sus oraciones ore por mi familia por mi esposa por mis hijos ore por el liderato de esta iglesia los hermanos que trabajan en este altar oiga iglesia pentecostal Jehová Rafa cúbranos en oración para que todo el liderato y los hermanos que se están levantados que se han levantado que puedan seguir hacia adelante todos esos hermanos que se han levantado bajo la unción sigan buscando la presencia de Dios y que por nada ni por nadie se detengan Dios es bueno y para siempre su misericordia hasta la próxima si vas a pedir un regalo puede ser que te regalen algo material que te llene de satisfacción y te sientas contento como mi esposa que me oye me hizo una maldad y él me puso mira hay una carta ahí en la cama te dejaron una carta ahí y cuando fui para la cama para allá vi un regalito allí en la cama esperándome así que llané haciendo sus maldades así que estoy agradecido de la familia que me ha regalado y esta familia grande aquí en iglesia Jehová Rafa esto es tremendo estamos más que gozosos agradecidos quería compartir con ustedes este sueño que tuve una experiencia en medio de mi cumpleaños dando gracias al Señor que tuvo misericordia de mí me alcanzó me perdonó me levantó si lo hizo conmigo también lo hará con usted no se detenga que la trompeta va a sonar en cualquier momento la iglesia va a ser arrebatada Cristo viene por la iglesia Cristo va a levantar la iglesia la iglesia lavada por la sangre del Cordero la iglesia llena del Espíritu Santo la iglesia que no quita su mirada del Señor no torna su mirada hacia atrás la iglesia que puso las manos en el arado y dijo voy a servirle a Dios mi casa es de Dios mi familia es de Dios y de aquí nadie me despega nadie me saca las manos del arado esa iglesia pronto será arrebatada el que quitó las manos del arado ay padre siento una presencia aquí voy a cerrar el video el que quitó las manos del arado si tienes vida si todavía estás respirando agárrate otra vez agárrate otra vez no quites tus manos del arado no quites tus manos del arado agárrate hasta que suene la trompeta o hasta que la muerte te alcance es el mejor regalo que Dios te puede entregar el mejor regalo que Dios te puede entregar es que tú y yo estemos llenos del Espíritu Santo y que perseveremos hasta el final llegó la hora de estar fijos mirando al blanco de la soberana vocación se llama Cristo Jesús Señor nuestro Salvador nuestro nuestro Redentor lo miraremos a él y daremos frutos dignos de arrepentimiento hasta que él decida levantarnos juntamente con él Cristo viene y sin paz y sin santidad nadie verá al Señor será hasta la próxima ya son 44 años y de estos 44 años yo me convertí a los 19 años el diablo me dio cuatro bofetadas me sacó del evangelio yo le di lugar al diablo yo le di lugar al diablo a mis 19 años el diablo me abofeteó me sacó del evangelio porque es que es el diablo quien te saca del evangelio no es fulano ni perencejo ni lo que me dijeron en la iglesia ni lo que pasó ni que me pisaron el dedo es el diablo que te saca de la iglesia no hay excusa es el diablo que te empuja con violencia y te saca me sacó me sacó del evangelio a los 19 años si no hubiese tenido más experiencia pero luego el Señor me alcanzó y ya son 17 años 17 años oiga viendo la gracia la gloria la bendición del todopoderoso por su gracia estamos aquí celebrando esta grande victoria en mis 44 años y a Dios sea siempre toda pero que toda la gloria Dios les bendiga a todos que pasen un día mire junto al león de la tribu de Judá que pasen un día cerca del rugido del león que el león ruja por tu casa que reanime tu fe que avive tu entrega y tu esperanza en Cristo Jesús que vuelvas a esa entrega y que así como esa mirada profunda de ese león puedas mirarte frente al caballero de la cruz y que puedas darle gracias al Señor por la grande bendición que te permite de servirle de adorarle de buscarle ese león pronto rugirá rugirá el león con esa mirada traspasante rugirá por los tuyos te defenderá estarás tranquila estarás tranquilo estarás en paz estaremos pronto juntamente con él mirando directamente su rostro su bello resplandor estará sobre ti los tuyos y no habrá nadie que te despegue de la gloria de Dios hoy vemos el león de la tribu de Judá y este león simbólicamente representa a Jesús de Nazaret quien tiene la autoridad y el poder sobre tu casa sobre los tuyos así está mirando el león así está Jesús de Nazaret con gran autoridad protegiendo a los tuyos él es quien él es quien te cuida él es quien te vela a Dios sea la gloria siempre querida adoradora querido adorador pastor y pastora siervos y siervas del señor ahí está el señor atento observando con mucha atención tu familia para adelante y para el cielo un abrazo Dios me los bendiga a todos a todos ¡Gracias!